América de Cali es octavo, con 28 unidades y se mide en el Estadio Pascual Guerrero de Cali contra el noveno, Cúcuta Deportivo, que está obligado a ganar para seguir con vida, porque con 24 puntos no tiene margen de error tras la derrota en casa en la pasada fecha contra Tolima. No se nos han dado las cosas, creo que el equipo lo ha dado todo, ha corrido hasta el final, ha luchado, pero no hemos estado con el resultado favor. No será una tarea fácil para los dirigidos por Sebastián Méndez, que enfrentarán a un América que juega bien pese a la derrota ante Atlético Nacional en la última jornada. La preocupación en el Onceno Motilón es evidente, 4 puntos de 27 posibles en las últimas fechas, con un balance de un triunfo, un empate y 7 derrotas, que demarcan el mal momento que vive el equipo de la frontera. El juego se disputará mañana a partir de las 8 y 15 de la noche y será el compromiso que cierra la determinante fecha número 18 del fútbol profesional colombiano.